Junio. El corazón de Jesús afligido a causa de los pecados del mundo. Parece que el corazón afligido de Jesús nos invita al piadoso ejercicio de la hora santa con estas palabras del profeta Jeremías, o vosotros, que pasáis por el camino, miradme y ved si hay dolor semejante a mi dolor. Para comprender toda la extensión e intensidad de esta aflicción, es necesario que meditemos, por una parte el amor que nos tiene el corazón de Jesús, deseoso de salvarnos a cualquier precio, y por otra, el horror que tiene por el pecado, causa, de nuestra pérdida. Sería mucho, alma fiel, consagrar una hora cada mes a esta saludable meditación. Jesús lleva en su corazón a todos los hombres, porque a todos los ama. Pero, siendo todos ellos pecadores, no son para el corazón amante de Jesús, sino crueles espinas que lo desgarran, según el pensamiento de San Agustín. Es verdad pues que hemos sido los verdugos de este amable corazón, y verdugos más crueles que los que despedazaron el cuerpo del Salvador. En efecto, buscad en el huerto de los olivos, y no hallaréis ni verdugos para flagelarle, ni espinas, ni clavos, y, sin embargo, corre la sangre divina, y tuvo, dice San Lucas, un sudor como de gotas de sangre, que corría hasta el suelo. ¿Cuál puede ser la causa de este sudor? ¿Es la previsión de su suplicio la que lo pone en esas angustias? N.O., puesto que él se ofreció espontáneamente a sufrirlo. A. No busquemos en esto otra causa que nuestros pecados. De la misma manera que en el agar se hace salir el vine de la uva, así nuestros pecados hicieron salir la sangre de las sagradas venas de Jesucristo. ¿Cuántas veces no hemos contribuido a esta aflicción aumentando y peso de nuestras faltas? A. Pesemos aquí la malicia del pecado, a fin de maldecir para siempre lo que ha afligido tanto el corazón de este buen maestro. El pecador aflige al corazón de Jesús, porque deshonra a Dios, cuya gloria vino a restablecer el Salvador. No renuncia, en efecto, a la gracia santificante y a la amistad divina por una indigna satisfacción. Si el hombre consintiera en perder la amistad de Dios por ganar un reino, y aún el mundo entero, por cierto que haría un grandísimo mal, porque la amistad de Dios vale más que el mundo y que mil mundos. Pero, ¿por qué ofende a Dios el pecador? El pecador aflige también al corazón de Jesús, porque se entrega al poder del demonio, cuyo imperio ha venido a derribar el Redentor. Cuando un alma consiente en el pecado, dice a Dios, Señor, retiraos de mí. Ella no lo dice con la boca, pero lo dice de hecho, porque sabe que Dios no puede permanecer donde está el pecado, pecando, ella misma destierra a Dios de su corazón, y desterrándolo, hace inmediatamente entrar y tomar posesión de él al demonio. Por la misma puerta donde sale Dios, entra el enemigo y se establece como amo en el lugar de Dios. Cuando se bautiza un niño, el corazón de Jesús se regocija, porque el sacerdote intima al demonio la orden de salir de esa alma y de ceder el lugar al Espíritu Santo, pero, cuando el hombre consiente en el pecado, el corazón divino se aflige, porque el pecador hace salir a su Dios de su alma y ceder el lugar al demonio. ¿No es esto levantar el imperio de Satanás, destruido por la redención? Por fin, lo que aflige al corazón de Jesús es que lo obligue el pecador a pronunciar sobre su cabeza la fatal sentencia de condenación, apartaos de mí, malditos, ideal fuego eterno, desgraciado del que rechaza las gracias que Jesucristo le ha adquirido por medio de tantos trabajos y dolores, j.a., será su mayor tormento en el infierno el pensamiento de que un Dios, por atraerlo a su amor, ha dado su vida sobre la cruz, y que él por su propia voluntad ha querido perderse, entregándose para, siempre a una ruina completa y por toda una eternidad. Práctica. Ofreceré a menudo al Padre Eterno las aficiones del corazón de Jesús, en reparación de mis pecados y síe todos los del mundo. Afectos y súplicas. No fue, Jesús mío, no fue la contemplación de los azotes, de las espinas y de la cruz, lo que os ocasionó tan grande aflicción en el huerto de Getsemaní, fue la vista de mis pecados o que abrumó vuestro corazón de tanto dolor y tristeza, que os hizo sudar sangre y os redujo a la agonía. He aquí pues como he correspondido al amor que me habéis manifestado muriendo por mí. Ah, dadme una parte de ese dolor que sentisteis por mis faltas en el huerto de los olivos, para que me mantenga en la contrición todo el resto de mi vida. Oh dulce Redentor mío, que no pueda yo ahora con mi arrepentimiento y mi amor, consolaros tanto como os afligí entonces. Me arrepiento de todo mi corazón, oh amor mío, de haber preferido miserables satisfacciones a vos, que todo lo merecéis, me arresiento y os amo sobre todas las cosas. A pesar de mis ofensas, oigo que me pedís mi amor, amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón y con toda tu alma. Sí, Dios mío, os amo con todo mi corazón, os amo con toda mi alma, dadme vos mismo todo el amor que me pedís. Si en otro tiempo me he buscado, a mí mismo, ahora quiero buscaros a vos solo, reconociendo que vos me habéis amado más que nadie, más que a nadie quiero amaros yo también. Atráedme siempre, Jesús mío, atráedme más y más a vuestro amor por el olor de vuestros, perfumes, es decir, por los dulces atractivos de vuestra gracia. Dadme, en una palabra, fuerza para corresponder a la ternura que todo un Dios ha tenido con un ingrato e infiel gusano de la tierra, o María, madre de misericordia, interceded por mí. Oración jaculatoria. Padre eterno, perdonadme por los méritos del corazón de Jesús. Ejemplo. Santa Rosa de Lima tuvo la felicidad de llegar a ser esposa del corazón de Jesús, estando un día rodeada de algunas de sus compañeras, una mariposa descendió sobre ella, revoloteó algún tiempo a su izquierda y concluyó por posarse sobre su corazón. Después de permanecer ahí algunos instantes en una actividad continua, voló, dejando sobre la ropa de la joven virgen un corazón perfectamente dibujado, todas las personas ahí presentes notaron con sorpresa esta misteriosa pintura, pero sin comprender su significado. Rosa tampoco lo comprendió, solamente oyó una voz que le decía, Rosa, dame tu corazón. Un día se le apareció Jesucristo con su divina madre, y le dijo esta palabra, la más dulce y más amable que puede un Dios dirigir a su criatura, Rosa de mi corazón, sé tú siempre mi esposa. Para perder el recuerdo de un beneficio tan grande, formó el propósito de adquirir un anillo nupcial, lo comunicó a su hermano, pero sin hablarle de lo que le había sucedido, este buen hermano, queriendo cumplir al punto su deseo, tomó la medida de su dedo y dibujó el anillo sobre el papel, adornándolo con un medallón que representaba a Jesucristo. No faltaba más que convenir en la divisa que debía rodearlo. Rosa con su mirada consultó a su hermano, este no hizo esperar su decisión, volvió a tomar la pluma y trazó estas palabras, Rosa de mi corazón, sé tú siempre mi esposa. Grande fue la admiración de esta santa niña, viendo que su hermano expresaba, sin conocerla, la maravilla que acababa de sucederle, y con las mismas palabras de Jesucristo. En realidad fue su esposa fiel, porque aún en el mundo amaba a Jesús niño, lo amaba en sus sufrimientos y lo amaba en la Eucaristía, más aún de lo que puede imaginarse, a la edad de 14 años comulgaba ya tres veces por semana. Se reparaba a cada comunión corno si hubiera de ser la última de su vida. No hay en este mundo, decía, ni placer ni alegría que pueda dar una idea de la felicidad que experimento en este delicioso festín, donde mi alma ávida se alimenta de la carne de Dios. Para satisfacer su devoción hacia el Santísimo Sacramento, asistía diariamente a cuantas misas podía, en los días en que estaba expuesta la Santa Hostia, permanecía en adoración desde la mañana hasta la tarde. Inclinaba la cabeza cuando en la conversación se nombraba el Santísimo Sacramento, y uno de sus más dulces placeres era oír a los predicadores exaltar este inefable misterio. No contenta con adornar los tabernáculos con flores naturales que cultivaba en su jardín, las hacía artificiales de una belleza notable y consagraba a esta ocupación una parte de la noche, reservándose el día para trabajar para su familia, que no tenía gran fortuna. La feliz esposa del corazón de Jesús dejó la tierra para recibir la corona de las vírgenes el año de 1617.